hola mundo bienvenidos al canal qué os parece que os presente un hall de compras de esta guisa vamos con el vídeo bueno aquí en valencia hacen una fiesta que se llama la cabalgata del linot en fallas que lo organizan las fallas y es un poco un desfile de oís los petardos es un desfile en el cual los falleros vamos disfrazados un poco para satirizar los temas de actualidad y en fin me ha tocado vestirme así de caminante blanco espero que no os dé mucho miedo no iréis a pensar que iba a maquillarme así y no me iba a saber claro que sí además si es para un hall de compras me vais a aguantar la cara que sea así que bueno son cositas de valenciana de papeles de esa agua y también hay algunas cositas que he dejado al final de aliexpress como siempre os dejo los links vamos con el vídeo en primer lugar os quiero enseñar unas cositas que compré en la tienda de las manualidades hacía tiempo que tenía un bote de esta cola se llama blog y es una cola que eso tenía el bote hace tiempo pero no lo usé hasta un poco más tarde y la verdad es que es una pasada es una pasada como pega esto he cogido dos porque no quiero quedarme sin él y el otro está ya vacío vacío que es lo que me gusta de esta cola esta cola es como si fuera una silicona caliente pero está fría tú la pones y a lo mejor a los 40 o 50 segundos pues ya está un poco dura aún la puedes puedes recolocar las cosas pero está dura con la silicona caliente es todo lo contrario la pones y a los segundos ya está dura y no puedes manipularla y ésta te da esa ventaja y luego la ventaja de que lo puedes pegar todo metal tela cualquier cosa vamos y va genial no es muy barata porque está alrededor de los 8 euros el bote pero cunde cunde bastante y luego mirar lo que no sé si lo veréis pero fijaros qué rápido baja cuando está terminando 7 nada con es que es que baja enseguida no tienes que estar ahí presionando que sabéis que es lo que más rabia da el que no te baje el pegamento esta es súper acuosa pero pero súper efectiva yo os la recomiendo porque porque va muy bien luego también cogí tela de encuadernar cogía estos dos tonos porque son tonos bastante neutros y sirven prácticamente para todo y éste tiene un efecto muy chulo hice un mini álbum con ella y fijaros queda muy bien es una un álbum que hizo marina blau kitchen un mini álbum que en los públicos que hizo un tutorial y lo hice con el tutorial de ella que a ver si me acuerdo y os pongo el link del de su vídeo en la cajita de información porque es bastante bonito y lo hice con esta tela y se queda muy bien esto está todo pegado con con el blog y va genial así que también cogí esta tela después cogí estas flores para completar un poco el pedido que son unas flores que son muy bonitas y de unos tonos pues que me gustan mucho y cogí estas flores y después cogí unas cuantas cositas de midform midform es una la marca de rajes para mix media y la verdad es que tiene verdaderas maravillas y cogí este y este candado fijaros cuánto detalle tiene eso es que son preciosos este en engranaje es que esto lo pones en una portada y queda queda genial este otro candado con aquí con la combinación veis que tiene las ruedas fuera una combinación muy chulo y este medio por los candados este tiene hasta el agujerito para poder meter la llave son muy chulos y de esa tienda eso eso es todo después en amazon el amazon cogí la goma de borrar pegamento pues esas cosas que pasan que ves esto tan feo y dices esto para qué lo quiero yo pero hicimos un taller y le echamos bastante a faltar y digo nada me cuesta comprarla y así tenerla y nunca podré decir que se me ha traído pegamento y no tengo con que quitarlo funciona bastante bien probé una que tenían allí y funciona funciona muy bien así que ahora ya no ya la tengo después esto de amazon también los pueden ver el big después cogí estos trapos que no sé ni cómo los encontré ni que busque para para encontrarlos pero el caso es que los vi y los y los compré para tenerlos para tenerlos aquí en la scraproom pues para limpiarte en un momento dado o secarte si has mojado los pinceles y quieres secarlos y bueno eran en color verde mint y cogí este y este además era muy baratito este es muy mono lleva aquí para colgarlo para tenerlo ahí colgadito en un en la puerta o en algún pomo de algún de la scraproom poner algún colgador y tenerlo a mano me parece muy chulo ya os digo también os pondré los links porque este es ideal y después de amazon también cogí esto que cuando lo veáis yo creo que os va a gustar tenía un poco capricho de tenerlo y ya es mío es una caja de herramientas en rosa que se abre así y hacia arriba mirad todo fue por culpa de de esto de que quería este martillo quería este martillo con el mango rosa porque tengo el martillo con el que estoy utilizando el que estoy utilizando para las cosas de los remaches y eso pero tenía ganas de tener uno rosa y después de buscar mucho encontré esta caja era la caja de herramientas más pequeña que había y llevaba el martillo con el mango rosa así que bueno la cogí toda y ya está voy a desechar de las scraproom lo que tengo feo de colores feo y cambio cambiaré por este tiene las alicates que doblan y cortan el alambre lleva lleva una llave inglesa que esto quizás es lo que menos utilice que está pues igual se la regalo a alguien y un destornillador también con el mango rosa con distintas puntas y bueno me pareció mono esto es de amazon también en el aliexpress había pero valía prácticamente lo mismo o más y ya sabéis lo que tarda en llegar en el alí así que la pedí en amazon os dejaré el link también después el último día que fui a satwa sabéis que cogí las troqueladoras estas que os enseñé en el vídeo del sorteo tan chulas pero aún cogí unos cuantos papeles para completar las colecciones que me había llevado cogí cuatro papeles de estas ballenas porque no me diréis que no son bonitas estas ballenas azules son preciosas y no sé si me gustaron que cogí cuatro no lo cogí por la madera lo cogí porque ahora estamos un poco así haciendo cajas y cosas con con papeles de madera y bueno no podía dejar este allí y me traje cuatro después también cogí los stickers sabéis que esta colección ya la tenía la public library y también conseguí los diecats y buscando por allí por las cajas que tiene conchi de las cosas en oferta encontré los diecats y bueno los diecats no tengo los chipboards que me equivoco siempre con diecats y chipboards yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo pues eso tengo los chipboards y encontré los stickers así que que me los traje bueno luego también cogí estos stickers de daddelbuck de la colección spring garden sabéis que tengo una un stack grande de daddelbuck de seasonals que lleva primavera verano las la navidad del otoño halloween lo lleva todo y están ahí también de primavera y de pascua entonces estos para combinarlos con los de pascua son ideales y también los cogí no pude dejarlos allí después estos también los otros los enseñe en un hall que os dije que me gustaron mucho para hacer embellecedores y ponerlos en clips y un poco hacer cositas para adornar en scrap incluso para algún layout y cosas así o hacer tarjetitas son buenísimos así que me traje dos más y ya que me traje estos dos pues esta colección que es la simple spring de vela pues es que es una pasada así que tuve que traérmela fijaros por detrás la madera rosita qué bonita es y ahora ahora os los enseño porque es que ir a esa agua a ese sótano y no llevarte alguna una no dos o tres o cuatro colecciones de las que tiene allí debajo es que es que no no puedes es que no puedes dejarlas porque estoy hablando de que son colecciones que son papeles que solían estar a la venta a un euro 20 un euro 10 incluso algunos que más porque son papeles de una calidad impresionante y los tiene todos a 50 céntimos y todavía hay muchas colecciones completas y bueno ahora la veréis no me diréis que no es una monada estos son las tarjetitas por detrás lleva este azul tan chulo es estas nubes de con lluvia de coloritos está aquí están en azul también las cenefas con los conejitos es el happy gestor del pascua que es ideal también para la colección de pascua este cogidos pero creo que cogidos por este verde porque este verde para troquelar hojas no sé a pesar de ser de cuadritos me gustó puede hacer un contraste chulo y cogidos los huevos de pascua mirad qué colores es que es muy bonito con este amarillo por detrás luego este que lleva los circulitos estos de colores también con el amarillo los conejitos con el fondo rosa que son chulísimos y estos corazones de colores no me diréis que no es precioso y luego de esta colección que es la beautiful life sabéis que había cogido cuatro o cinco papeles que os dije para hacer un mini álbum y tal y bueno pues cuando fui cogí los papeles que me faltaban para completarla que eran pues estos este creo que ya lo tenía pero como los tickets me gustaron mucho incluso para utilizar en otros proyectos pues cogí otro cogí estos del metro que por detrás tiene numeritos este creo no sé si me no recuerdo si lo cogí este papel pues es un papel rojo que quizás no dice nada pero es que es un papel degradado por aquí aquí tiene un color rojo intenso que me gustó mucho y por qué no combina perfectamente con la colección y es un papel más para combinarlo y luego este porque por detrás tiene los círculos con notas musicales que de ese tendría que haber cogido otro cuando vuelva a ir pues seguramente volveré a hacer un repaso después de satua a ver os enseño unas cositas que cogí en el bazar en el bazar chino a ver cogí en amels cogí estos tres paquetes de amels me gustaron bastante este con rosita intenté combinarlos para que en los tres paquetes hubiese más o menos lo que había en los seis modelos que había y creo que lo conseguí prácticamente tengo todos los colores que habían y con estos tres a estos son de purpurina que son buenísimos menos el negro a los otros son con purpurina y estos son muy chulos me gustaron supongo que serían a 75 céntimos no está el precio pero serían así después si habéis visto ya el vídeo de los proyectos de los proyectos de la caja cadávera de febrero habéis habréis visto el proyecto del del cuadrito este con para poner las cintas distrés pues bueno al mismo día que cogí ese del dina 5 cogí este del dina 4 para en fin pues para tenerlo un poco de fondo del mar y porque tenía una cosa en mente que quería que quería hacer y nada ya lo tengo y después cogí papel de cebolla este papel de cebolla ya lo habéis visto también porque es el que utilizado en el troquel de la vela troquel de la vela que llevaba papel de cebolla por dentro para taparlo pues cogí ese papel lleva son diez hojas y también me costó un euro y lo cogí tenía en casa papel de cebolla pero yo no sólo que tiene papel cebolla que cuando lo tienes mucho tiempo se queda amarillento o así un poco gris oscuro y estaba muy feo y entonces cogí un paquete y también cogí esto que es que me encantó cuando lo vi puesto allí iba buscando un tapete pues por poner algo en la mesa que sea diferente ir cambiando pero no me gustó nada de lo que vi pero este este no me lo pude dejar allí no es para ponerlo en la mesa evidentemente es demasiado estampado pero fijaros en los cuadritos que tiene ahora que se lleva tanto coser con la máquina en el scrap pues lo vi ideal pues para ponerlos en alguna portada de alguna libretita de algún álbum porque además está todo en español y las frases son geniales el chocolate no resolverá tus problemas pero tampoco lo hará una manzana es que son ideales nosotros voy a leer todos pero bueno es que son súper graciosos hay peces para todos pero no todos saben pescar el amor es un café a las ocho de la mañana cualquier día de la semana es que es que son muy chulos a ver que lo abramos un poco más no tenemos miedo a la dulzura si tú invitas a la cena yo traigo los besos es que es una pasada copas de amor tazas de amor mejor dicho la receta del éxito lleva muchos huevos la cocina es el corazón de la casa bueno me parece súper simpático súper bonito además para lo que os digo para recortarlo y coserlo a una portada así poniéndole un poco de guata para que quede acocharito me parece chulísimo ya y haremos alguna cosa y lo veréis que creo que quedará muy bien y creo que de los bazares y de las tiendas ya está ahora lo que os voy a enseñar voy a quitar esto de aquí y os voy a enseñar lo que cogí el último día que fui a valenciana de papeles que es pues donde tengo un poco más el grueso de las compras bueno lo primero que cogí y así lo lo apartamos un poco ya es este taki este taki es rápido es un taki rápido y quería probarlo simplemente se lo vi allí y lo quería probar no lo he probado todavía porque quería que lo vierais como si lo hubieseis como si lo fuerais a ver medio vacío es una tontería no estrenarlo pero bueno lo tenía aquí apartado y aún no lo he probado pero supongo que era pues supongo que era bien no tendrá más historia simplemente por secará un poco más rápido ya está pero a veces es interesante cogí dos telas más de encuadernar cogí esta azul que siempre también viene bien porque tengo pensado hacer algunas cosas en unos papeles que tengo ahí vaqueros y la cogí y luego este verde pues también para para hacer otra cosita que tengo en mente después me compré si así la caravana la dichosa caravana para montarla y tunearla a tu gusto que es verdad es que es una pasada y me apetecía hacerla cuando supe que matilde la tenía pues se la encargué me la trajo y aquí la tengo la caravana y como no los papeles para la caravana ahora los veréis porque son muy bonitos aunque no tengáis la caravana los papeles para hacer un mini álbum son chulísimos llevan estos y luego llevan estos pequeños estos pequeños pues llevan los detalles para para adornar llevan esto para los cupcakes estas pegatinas aquí llevan unos banderines aquí también unas tarjetitas que se doblan para hacer sobres esto es para hacer una especie de tags de los cucuruchos estos son para hacer cucuruchos que también van en la caravana estos son banderines para hacer una tira de banderines son muy bonitos más etiquetas para recortar y esto es también para recortar es agua 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 es que es que está muy bien es que es una monada cuando está montada y son chulos son chulos chulos y los papeles pues irán de lo mismo a ver es que bonito son para incluso para hacer un mini álbumes la la portada de la colección pues ya no sirve porque es este papel tan tan bonito la parte de atrás aquí hay banderines una vez el área de banderines para que puedas poner el nombre a la caravana parece genial la idea por detrás lleva estos lunares aquí unos pasteles súper apetecibles mirar este para un layout que bonito eso para incluso para una portada de un álbum esta pastelería preciosa que es chulísima este rosa clarito con flores este también me encanta para utilizarlo de fondo en cualquier proyecto este también es muy bonito es que con esto te puedes hacer un layout en un momento con unos cuantos papeles combinados en el fondo y queda chulísimo este papel me encanta parece que esté pintado todo en el mismo papel y es genial es una acuarela muy chula estas flores pequeñas también son bonitas este también con la blonda aquí en la esquina también me parece chulo aquí hay unas cenefas y aquí con el amarillo por detrás también todo en español que es lo que nos gusta y aquí las tarjetitas que no pueden ser ya más bonitas las tarjetitas y por detrás el reverso de las tarjetitas es muy bonita la colección ya os digo aunque no tengáis la caravana para hacer un álbum es es chulísima y luego esto lo que tiene esto también es que a ver dónde están esta página de aquí que lleva estos banderines se colocan en estas maderitas veis para acompañar la caravana y los corazones encajan perfectamente en las maderas y claro me pedí a estas dos hay otra cuadrada pero la cuadrada que no sé si están aquí creo que es esta la cuadrada no la pedí no la pedí creo creo que no quedaban pero yo creo que no la pedí porque ya me parecía una un poco tonto porque si esto lo vas a pintar pues coges un cartón pluma de 5 milímetros lo cortas cuadradito y ya lo tienes pero esto pues resultado un poco más un poco más complicado tampoco pero bueno de decidir pedírmelos porque me parecen muy chulos después aparte de esto cogí otras colecciones como iba de dulce es la cosa cogí la colección es with candy de amelie prager también es muy bonita por la parte de detrás ahora han aprendido las las firmas y nos ponen los die cuts que me parece una manera súper súper eficiente de darle un buen uso a la colección además es que mirar qué bonito son mirar mirar el carrito de los algodones de azúcar es que es una monada combinan las dos perfectamente esta y la de la y la de la caravana no siendo de la misma marca combinan perfectamente porque también son así como si fueran acuarelas y son ideales mirar qué piruletas y por detrás son chulísimos hay el unicornio que me vuelve un poco loca y los fondos es que los fondos son esta colección es chulísima es muy bonita todo noche estas alitas mirar que acuarela más original la bebida por detrás los fondos que os digo que son muy chulos y la máquina de chicles y por detrás tarjetitas que ya les vale poner las tarjetitas detrás de la máquina de chicles pueden haber utilizado algún fondo de estos pero bueno lo que pasa en estas cosas lo compras dos colecciones o te toca aguantarte pero bien es muy bonita y completa son a ver creo que eran cuantos papeles pues seis de la portada siete claro son económicas pero bueno son un poco limitadas pero bueno preciosas después cogí a ver si me cabe esto nada ya no veis nada no bueno es un mueble es un mueble de madera con un cajoncito aquí bastante pues que sea mejor el mueble demasiado grande es como un vino 4 para que está la cámara bastante encima y es un mueble que se abre la tapa y tiene aquí sus compartimentos y aquí en cajón a la tapa pues le pondré aquí algunas tiras o algo para que cuando la levante se quede de pie una cintita o algo y es para tunear lo es para tunear lo y hacer un regalo que quiero hacer lleva patitas lleva unas patitas muy monas y es muy bonito a ver lo que sale de aquí y el mueble lo quiero tunear con estos papeles con la escuela de magia ya los habréis visto por ahí porque ya hay muchas escraperes que los han enseñado pero bueno les damos un repaso rápido son unos papeles que hacen referencia a harry potter sin decir por ningún sitio que es harry potter pero están muy bien conseguida la colección vamos a verla a estar rapidita Bueno, que no digan que esta colección no es de Harry Potter Con los colores de todas las escuelas Con la Nimbus 2000 Las gafas de Harry Bueno, el 9-3 cuartos del andén Es que, bueno, no... No se puede decir que no sea Pero para prevenirse no lo pone por ningún sitio Pero es ideal Es muy bonita Y luego para acompañar la colección Lleva esto Que aquí pues llevará Daikas, decoraciones y cositas así Lleva este tren precioso Este abecedario Con las mayúsculas y las minúsculas Los banderines estos Para poder hacer tu algo de lettering por aquí Poner lo que quieras Estos dos cuadros Aquí lleva un árbol con el coche Con el coche de Harry El padre de Harry El andén Las maletas El reloj Aquí con No me sale como se llama el bubo Bueno, da igual Es que hace tanto tiempo que no lo he visto Con los sobres aquí Precioso Son muy bonitos Yo creo que se va a quedar el mueble Chulísimo Y que cuando lo vean Se van a quedar un poco con la boca abierta Eso espero Que se me quede bien Bueno, una vez allí Matilde me ofreció Que eligiera dos colecciones De Amélie Prager Para hacer un proyecto Así que elegí esta La tropical Quise coger otra Pero al final pensé Que para hacer un buen proyecto Sería mejor coger dos colecciones Así que cogí dos iguales Para hacer un álbum Pues más grande Creo que os comenté En el vídeo del sorteo Que quería hacer un álbum Con unos De un álbum de fotos Que tenía de ya hace tiempo De hace ya más de 20 años Y quería adaptarlo A un álbum de scrap Así que He elegido Estas colecciones Para hacer ese proyecto En colaboración Con Valenciana de Papeles Y pronto lo veremos Os enseño los papeles Para que los veáis Por si queréis adquirirlos Antes de que se agoten Porque son muy bonitos Para hacer un álbum Así de algún viaje De verano Es genial De las vacaciones Es muy bonito Además se llevan ahora mucho Las hojas de esqueleto Y es esta llena Mirad Que hojas de flamencos Son los rombos Estas también son muy bonitas Son papeles Los reversos Son un poco más delicados Y los inversos Bastante fuertes Bastante verde Bastante Con estampados Bastante No sé cómo decirlo Cargaditos Pero siempre Con los mismos colores base Que son colores Bastante dulces Entonces creo que Puede quedar muy chulo El álbum Para combinarlo Con las fotos Creo que se va a quedar Muy divertido Y bastante alegre Mirad este con las frutas Y aquí pues Los die cuts Me parece una colección Muy bonita Y con esta colección Es con la que haré el proyecto Perdón Para Realizar el proyecto Me cogí también De Valenciana de Papeles Os lo voy a enseñar Porque es que me parece Una pasada Me cogí esto Esto ya os lo enseñé Este verano Cuando hice el otro proyecto Son unos paquetes De cartulina En A3 De 50 cartulinas De normal Cuando compramos Estas cartulinas Pues nos las solemos Partir los paquetes Pues con alguna amiga Y tal Porque son 50 cartulinas Pero es que Si haces un álbum grande Prácticamente Casi casi Que se usa Una cuarta parte Una tercera parte Del paquete Y entonces pues Según qué colores Vale la pena Quedártelo todo tuya Además Son unos paquetes De cartulinas Que no salen Nada caros Para la cantidad De papel que llevan Y que me parecen ideales Fijaros La cantidad Y la gama De color que llevan Que siempre hay alguna Que se adapta Al proyecto O al papel Que tienes Y me parecen Genial Y poco a poco Pues mira Vas completando La colección Y para esta colección Cogí Este tono de verde Está el plástico Pero espero que lo veáis bien Y Este tono de verde Uno oscuro Y uno clarito ¿Veis? Y luego Cogí Qué cosa rara No lo tenía Bueno Este rosa No lo tenía seguro Pero este tampoco Tenía unos cuantos Papeles sueltos Pero ya no me quedaban Así que Cogí estos cuatro Para hacer este proyecto Que creo que combinan Genial Y Tendré suficiente Cartulina Seguro Bueno pues lo que os decía Esos paquetes de cartulina Si tienes alguna Amiga que hagas Crap o tal Pedir los paquetes Pues bien El negro El blanco El color crema Algún tono de marrón Esos colores Pues yo no me lo pensaría Y si tienes con quien Partirse El paquete Sale muy bien de precio Bueno y ahora Voy a enseñaros Allí va a esperarme Recibir más cosas De Aliexpress Pero es que no me espero Porque si no Se acumulan Y para qué me voy a esperar Pues lo veis ya Y esta Quizás este se haga Un poco largo Pero bueno No pasa nada Así que vamos a ver Qué cositas Me han traído De Aliexpress Lo primero La cinta de hojitas Me faltaba esta Que la tenía pedida Bastante tiempo Y no llegaba Y por fin Ha llegado Esta es multicolor Sabéis que tengo La blanca La rosa La dorada Y la verde Y esta me parece Una chulada Para ahora Para álbums de verano Es muy bonita Y ya está Pues ya ha llegado Y ya Y ya la tengo Después Tengo Cogí estas maderitas A ver Las abramos También esperando Por el tema De El álbum de Alicia Bueno Todo lo que vais a ver ahora Casi todo Es por culpa De los papeles De Alicia En el país de las maravillas Que nos ha vuelto Un poco paranoicas Con el temita Cogí estas herraduras De madera ¿Veis? Por el reverso Son De madera oscura Y por aquí De madera clarita Me parecen Súper chulas Ya para cualquier Proyecto Meterle Una Una cerradura De estas Una herradura He vuelto a decir Herradura Uy Yo no sé las veces Que he dicho Herradura A la cerradura Esto ya No puede ser Esta vez Ya no lo voy a cortar Después Esto es Lo precioso De lo precioso Cosas que ves También Y dices Oh Mirad que reloj Mirad que reloj Más chulo Con su botellita De bebeme Y bueno Que funciona Tiene aquí Una Para abrirlo Ahora es porque No No lo tengo ahora Pero Bueno no lo voy a poner Si no vais a decir Esta mujer Que hacía estas horas Grabando Bueno pues son las Diez menos Diez Y en diez minutos Tengo que tener La cena puesta Es bonito Muy chulo No sé dónde lo meteremos Si lo meteremos En el álbum O nos lo colgaremos En el cuello Pero ahí está Luego cogí Un paquetito De De cierres De estos Porque bueno Van muy bien Para Para los álbumes Son estos Que se giran Que se ponen Con un brad Pues lo he dicho Van genial Y los que tenía Eran todos de colorines Y los quería negros Para un álbum Que Que voy a hacer Ala Bien Alegría Y los tengo Después También En tema alicia Por el El tema Del no cumpleaños Cogí Estas tazas Mirad Qué bonitas son En plata No sé si las ve En plata Y en bronce Son una monada ¿Eh? ¿Veis? Con su platito Debajo Muy chulas Y después También cogí esto Porque cuando las vi También me gustaron Más que un mogollón Esto Creo que lo puse en Instagram Fijaros si hace tiempo ya Que las tengo Y no había hecho un haul de ahí O es que se me perdieron por ahí O quizás ya las habéis visto No Yo creo que no las habéis visto Son unos charms De unas caravanas De unas vanes De unas Volkswagen De estas De 26 ventanas Pues esto Mirad Con brillantitos En las ruedas Son Una Uy este brillantito Se ha ido de marina Bueno ya lo pegaremos Pero son una monada Preciosas No sé las que van en el paquete Van 3, 4, 5 Pues habría 6 Porque seguro que ya Ya he regalado alguna Después Cogí estas bolsitas Que me gustaron un montón Las vi En la página Como quedaban Buscando otro tipo De bolsas Vi estas Y me parecieron Chulísimas A ver que saqué una Que aún no las he visto Uy que blandita es Uy que monas Son Super blanditas No tienen esta textura De plástico Así tieso A ver si Esas otras A ver si puedo separar Lo que yo cuando voy Al supermercado Me pasa eso De que estoy media hora En la caja Vale Y no puedo abrir la bolsa Yo no sé Si a vosotras os pasa Mirad veis Llevan base Una base anchita Para poder poner Mira vamos a poner esto Aquí dentro Y entonces Cuando lo atas Fijaros Se queda un conejito Con sus orejas Y son una monada Para una mesa dulce Para un cumple Para poner chuches O cualquier regalito Es que son geniales Son muy chulas Muy bonitas Y luego Es que bueno Es que luego me decís Que estoy un poco loca Pero quizás sí No lo sé Cogí estas pinzas Esto seguramente Me lo veréis En algún vídeo Así en la introducción Si no me lo habéis visto En este Porque aún no he grabado La introducción De este vídeo Ya la grabaré Mañana Con mejor buena cara Que llevo ahora Sí, sí Que para esto También hay truco Y he cogido dos Claro, una para cada lado Mira que chulas son Tenía que haber comprado Unas cuantas más Sí, es que me da Cuando veo estas cosas Luego me da rabia Porque yo tendría que haber pedido Una docena Y el próximo jueves Que celebramos carnaval Pues ir todas las amigas Con esto en la cabeza Y es que hubiésemos Hubiese sido la leche Pero mira Es que son cosas que pasan Que no las piensas En el momento Y es lo que me da Mucha rabia Y ahora ya Para rematar Un poco mi locura Compré esto Bueno, compré esto De esto Tiene la culpa Fabiana Sí, Fabiana Si ves el vídeo Que sepas Que tienes tú La culpa de esto Porque ella Compra las cosas Y luego tú dices Que guay Y lo primero que hace Es decir PAM Te pasa el link Y claro Si tenéis animales Uy, esperaros Si tenéis animales Como yo Pues os va a gustar ¿Veis algo? Porque es que claro Como Lo veis o no lo veis Mirad el pájaro Ah, que mola ¿Eh? Yo tengo dos gatas Ah, que está guay Mirad como va dando la vuelta De una manera A ver que lo pongamos para allá Y así lo veis más rato pasar Uy, ahí Mirad, mirad el pájaro Cómo va Ay, que mola También les gusta jugar Aunque ya tienen sus años Pues les gusta jugar Así que en vez de comprar uno Pues He comprado dos Mirad, esta cómo va Aquella pila está terminándose pues Uy, este va a 100 por hora Este es que es un Ferrari Y el otro es pues nada No sé Un 600 del año De los años 70 por ahí Mirad, mirad, mirad Uff Pues que las pilas estas son mejores Mirad, mariposa, mira ¿Habéis visto? Ah, y estoy deseando Poner solo a las gatas A ver qué hacen Bueno, si las grabo en vídeo Ya os lo enseñaré En fin Cosas que compras en el Lali Y que Y que bueno Y que aquí están En casa de Anadel Bueno, pues Esto es todo Como siempre os voy a dejar los links De todo lo que pueda Y espero que os haya gustado Y si tenéis cualquier duda Al respecto de algo Pues no tenéis Nada más que decírmelo Así que Un beso fuerte Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Cáno Cáno Más Más Cáno Más Más Gracias por ver el video